¡Hola! Mis hijos, mis hijos, todos. Fernando, Miguel Ángel, Carlos, Jonathan, todos, todos. Decidle a mis hijos, ellos se van a... El Tino, Sandra, Kiaro, Fernando y el Miguel Ángel. En los tiempos que estamos en crisis hay que darle a comer a todos. Y madre de Dios, lo que cuesta. Y encima venimos a la playa lejos de Palma. Venimos de Palma, aquí a Cala Santañí, a pasar el día y lo estamos disfrutando a tope. ¿Qué sí, chicos? ¡Sí! ¿A cuál más guapo? Yo. Carlos. Uno. Jonathan, no. Carlos. 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 Carlos, Isabel. Carlos, Miguel Ángel, Fernando. Ellos son primos y amigos. A Ciaro. Este lo llamamos cabra. Cabra loca. Escalar piedras, que es muy difícil escalar, escalar árboles. Le decimos cada una cosa y la hace. Cosas de la vida. Y aquí estamos, hemos hecho una pequeña tienda de campaña, parece unos champiñones listos de arriba, muchas sombrillas para tapar un poquito el sol, y aquí estamos desde la sombra, porque al sol no se puede estar. Hemos traído, mira, una mochoneta, hemos traído cocodrilos, islas, hemos traído esto, hemos traído muchas cosas. La ceba nevita llena de Coca-Cola, agua, hielo. Como hay crisis, tenemos que meter bloques de hielo grandes, grandes, para que se congene todo bien, esté todo bien fresquito, con su lacaíto, un poquito de comida, yogur, etcétera, etcétera, pues para los niños, para que lo disfruten, que se mantenga todo bien fresquito. Un inflador, para inflar a... Muchas cositas, esto le toca inflar un ratito a cada uno, un ratito a cada uno, porque esto es agotante, te puedes inflar y madre mía. ¡Adiós, Coca-Cola! ¡Más bonito, más bonito el universo!